qué tal todos ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la cadena de pique aquí en el centro de la zona hoy vamos a hablar un poco de la transición en relación a brazos cadera derecha la pelvis en general y vamos a utilizar esta mesa para ayudar un poco con este concepto una de las cosas que veo muy a menudo con los alumnos sobre todo sobre todos los jóvenes con adolescentes es un exceso un exceso de de acercamiento del centro de la pelvis o sea la vía del cinturón para atendernos a la línea de tiro en el bolsillo bolsillo derecho se aleja se aleja de una raya dibujada en la pantalla del ipad del ordenador y se acerca toda la pelvis al a la línea de tiro eso muchas veces deja deja los brazos un poco entre comillas un poco atrapados un poco detrás de la detrás de la pelvis y luego más abajo resulta en un codo derecho excesivamente atrás respecto al lado derecho del cuerpo lo cual lo tiene que sortear y después problemas con líneas igual excesivamente a la derecha golpes un poquito hacia el talón sobre todo con los palos poco más largos entonces qué es lo que hago con esos alumnos que tienen un poco esta tendencia pues muchas veces pues monto monto la mesa aquí detrás se colocan y se colocan con quizás un pelín de espacio para la subida entre el glúteo derecho y el borde de la de la mesa luego al final de la subida ya ya está en contacto y está en contacto el el glúteo derecho pues sí derecho con con la mesa y en la transición muchas veces hacemos hacemos en transiciones con los brazos con el codo derecho adelantándose respecto del lado derecho del cuerpo mientras mientras el glúteo derecho se mantén se mantiene enganchado a la mesa y es una una sensación de brazos brazos poco más rápidos brazos situándose delante de las delante del bolsillo derecho delante de las costillas en vez de muchas veces lo que veo sobre todo con los jóvenes que tienen casi toda su fuerza en las piernas y la las han utilizado para generar la velocidad que se separan se separan y el y el codo queda un poco atrapado el palo demasiado atrás entonces aquí con la referencia de la mesa tienen tienen la el glúteo derecho pegado a la mesa y eso les deja les deja espacio para poder pasar los brazos y aquí aquí lo suelto vale se la noción es ir haciendo repeticiones de este tramo del swing mientras mientras el glúteo derecho se mantiene enganchado a la a la mesa y después sueltas con el el pivote de agente de uso mucho lo que se puede hacer en casa quizás sin palo la pared la pared va bien la red aquí lo utilizamos bastante o si puedes montar algo a veces simplemente la bolsa puedes darle la bola la vuelta a la bolsa y tienes las cabezas de las maderas ahí y tienes la sensación vale pues tengo la esto enganchado el glúteo derecho enganchado y estoy abriendo paso dejando sitio para que los brazos se coloquen delante no alguna vez aquí hace cuatro o cinco repeticiones y suelto y suelto y esto es una manera por lo menos de intentar generar una serie de sensaciones que el juego después intentaría incorporar en su swing con la bola delante yo sería el primer paso luego quizás el segundo paso sería con swings a velocidades un poquito más lentas y luego y luego pues en la velocidad normal y después haríamos intentaremos ver un poco la progresión si si ves que todavía sin con la bola no se puede hacer pues volvemos otra vez a la mesa y intentamos trabajar poco las sensaciones más para ir poco a poco incorporando las sensaciones muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros adiós muchas gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has dicho todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo muy bien muchas gracias